¿Pienso en mi mamá? ¿Me repites? ¿Pienso en mi mamá? ¿Pienso en mi mamá? Yo ya estoy muy pequeño. ¿Yo estoy pequeño? ¿Juego con ella? ¿Y qué estás haciendo en ese momento? Estoy caminando. Estoy caminando. Me agarra la mano. Mi mamá me agarra de la mano. ¿Qué tal Buffo en mi mamá? te da seguridad, te da confianza en el camino, te agarra de la mano, ve profundo a otro momento en tu vida, contaré hasta 5, 1, 2, otro momento, 3, 4, 5. Estoy nadando. ¿Es una competencia de natación? ¿Me siento bien? Me siento bien, aprovechando que estás en esa competencia de natación, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con natación olímpica, ¿tú sabes de eso? Va la pregunta, si no sabes la respuesta, podemos hacer como en el programa Haga si usted millonario en Madrid, puede llamar por teléfono móvil a un amigo que sepa, preguntamos al público aquí presente o negociamos pistas. Hace 24 años hubo en Venezuela una campeonata, una competición náutica, había que nadar, había que encontrar un determinado punto y tocarlo, como buscando así por arrecifes, pero aquí había que pasar por unos laberintos largos y oscuros, había muchos participantes, pero daban el premio solo a uno, al mejor de todos, al campeón. Ya te lo dije, había que vencer obstáculos, aplicar estrategias, había mucha oscuridad, ¿sabes quién ganó? Fue hace 24 años en Venezuela. Exacto, exacto, eso está en tus genes, activa esa información genética que está allí, ese campeón. Sigo preguntando por el premio mayor, ¿tú sabes quién ganó la escuela secundaria? Perfecto, vas muy bien, vas muy bien. ¿Sabes quién ganó la secundaria? Ya. Perfecto. Te has ganado el premio mayor. Yo pregunto, ¿un campeón como tú debe tener baja autoestima? No. Ni riesgos, ni riesgos, no. ¿Qué significa? Que si tenías baja autoestima, eso no es tuyo. ¿Quién sabe a quién se le perdió en Barquisimeto, en Valencia, en San Cristóbal? Nunca va a saber dónde. Y usted la recogió, y qué pena que Maduro se dé cuenta de que usted tiene eso, y la persona que la perdió debe estar pegando avisos por allí, busco baja autoestima, recompensa en Bolívares devaluados a quien la tenga. Ajá. Y qué pena que se den cuenta que la tiene usted. ¿La retiramos? No. Ya, es que eso no es suyo. La retiramos, la retiramos, la retiramos, la retiramos. Fuera. Ahora coloca una tuya bien alta. Puede ser más alta que el ego de los argentinos, más alta que la torre infiel de París, o más alta que el palacio de la Moncloa, como usted la quiera poner. Y ahora, con esa autoestima digna de un campeón, vamos a otro momento que te hubiera afectado, que te hubiera sentido mal con alguien. Contaré hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora, con esa autoestima digna de un campeón, vamos a tener 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 un campeón. Un campeón, vamos a tener un campeón, vamos a tener un campeón. Un campeón, vamos a tener 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 un campeón. ¿Estoy llorando con el suéter de mi mamá? Está mal. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué no la puedo ver? Porque no la puedo ver, ella está mal. Está internada. ¿Está internada? ¿Y qué edad tiene esto allí, más o menos? ¿Cinco? Diez. Diez. ¿Observa si muere a consecuencia de eso? No. Entonces, esa tristeza no la necesitas. Porque es una tristeza que no corresponde con la acción. Es una tristeza presupuestaria de muerte, cosa que no ocurrió. ¿La retiramos? Retirémosla. Retirémosla, retirémosla, retirémosla. Fuera. Ahora, en ese espacio donde estaba esa tristeza incipiente, coloca algo bonito, positivo. Puede ser un arco iris. O cuando el niño estaba subido a un árbol. O aprendiendo a montar en bicicleta. O cuando montaste por primera vez en un avión. ¿Qué colocaste? Con mi perro. Con mi perro. Listo, muy bonito. El mejor amigo del hombre. Entonces, colócalo ahí. Ahora, con eso en tu corazón y en tu mente, ve profundo a otro momento que te afectó. Y dime, ¿qué está sucediendo? Estoy en un hospital. Que como... Estoy muy pequeño. Estoy muy pequeño. ¿Estás frente a mi amigo? Esperando a mi amigo. Alberto. Adelanta un poco en el tiempo a ver qué sucede. Fallece. ¿Fallece? Fallece. Te tengo noticias. Alberto no falleció. Lo que falleció fue el cuerpo que Alberto tenía. Y ahora te podrás comunicar con Alberto espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de tu mente. Saluda a Alberto y pregúntale. Y pregúntale cómo está. Bien. Increíblemente bien. Estoy increíblemente bien. Bueno. Ya puedes recordar anécdotas con Alberto. Aprovecha. Cuéntale lo que ha sido tu vida desde que él se fue. Cuéntale lo que has hecho. Desatrasa. Desatrasa. Esa relación allí con Alberto. Y aprovechando que Alberto ya terminó vida. Porque tú también vas a terminar vida dentro de 66 años. Dile Alberto que te diga qué opina de la vida en el planeta Tierra. ¿Qué es una experiencia para disfrutar? Es una experiencia para disfrutar. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Valor a la vida. Valor a la vida. ¿Qué es una experiencia para disfrutar? Que nos haber una experiencia para disfrutar. ¿Qué es una experiencia para disfrutar? Seguimos más adelante. ¿Vешimos Click históricamente. No Ya tenemos el próximo video. Ahora vamos a comenzar. Alberto, ayúdale a Gregory a encontrar el camino, muéstraselo. Ilumínaselo, para que él disfrute esos 66 años que le faltan. Tanto, mucho 66, dos veces 33, es mucho, muy poquito, para disfrutar este planeta que tiene dos océanos, montañas, fauna variada, vegetación diversa, lagos de agua cristalina y compatos, cascadas de agua, que los pájaros cantan en la mañana, que los burros salen en la noche. Antes es poquito tiempo, para todo lo que hay que ver aquí. Entonces, ayúden a Gregory a que él descubra todo eso, lo disfrute. Estamos de paso, de paseo en este planeta, de los planetas más lindos que hay en estas coordenadas del cosmos, porque en otras coordenadas también hay planetas muy bonitos, pero en en estas, las tierras de los más bonitos. muéstrale todo lo lindo de Pachamama, como dicen los aborígenes suramericanos. muéstrale todo lo bonito de Gaia, como la llaman otros. muéstrale todo lo bonito de Gaia, como le dicen los otros. muéstrale todo lo bonito de Gaia, como la llaman otros. o súper, cuando le haya demostrado a Gregory todas las bellezas de este planeta me dice. Un sol, una luna, millones de estrellas, estoy afuera del planeta ¿Estás en alguna nave? No, estoy flotando. Estoy flotando, es que tú eres energía y lo puedes hacer, tú puedes flotar, tú puedes levitar. Vuela, disfruta este paseo por este planeta. Vuela, disfruta este paseo por este planeta. ¿Cómo te sientes? Ahora que te sientes libre, ahora que sientes tu adolescencia, retiramos esos nervios que antes tenías? Todos, los barremos con una escoba y la acabamos cantando. Nervios que te vas, nervios viajeros, nervios que tenía allá en el rancho grande, allá donde vivía. Y había una rancherita que alegremente me decía, te voy a sacar los nervios. ¿Cómo? ¿Cómo? Con mucha alegría. ¿Cuándo? Ya mismo, tan, tan. Observa si ya salieron por completo. Siento. O si no, para volver a pasar la escoba. O si no, para volver a pasar la escoba. Siento. Siento. Como que sea parte de mí. Como si hicieran parte de mí. Es que eso forma parte de las emociones del ser humano. El ser humano está constituido por emociones de miedo, de tristeza, de alegría, de euforia. El ser humano es complejo, pero al mismo tiempo muy bonito. Es como el mar. Tiene delfines, pero también tiene tiburones. Es como las montañas. Tiene águilas, pero también tiene serpientes. Es como la luz. No puede ir a ninguna parte si no va a acompañar la oscuridad. Siempre van juntas. Si hay oscuridad es porque en alguna parte hay un foco de luz que refleja la oscuridad. Y si hay luz, busque que en alguna parte se refleje una sombra. Así es el ser humano. Entiende para qué dan los nervios. Y retira lo que pueda retirar. ¿Cómo te sientes? Claro. Regresa a la nave. Y observa si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. La impaciencia. La dejamos seis meses más. La retiramos ya. O esperamos sesenta y seis años al bordo. Luego. Y una vez. Vámonos. Impaciencia. Vámonos. Fuera. 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 Ahora coloca algo bonito donde estaba antes la impaciencia. Paciencia. Tolerancia. Alegría. Aceptación. ¿Cómo quedó? No. Una belleza muy linda. Ahora ve profundo. Muy profundo. Algo más que quieras cambiar o retirar. Que contestes. entonces vamos a celebrar que te estás llenando de amor de energía positiva vámonos para esas montañas que tanto te gustan esas montañas donde se respira el aire fresco puro, limpio donde se siente la energía de la naturaleza y te pregunto ¿respirarías allí el humo que está saliendo por una chimenea? no lo respiraría pues bien han inventado unas chimeneas portátiles miniatura de bolsillo igual que la chimenea grande esta pequeña también espele humo por un extremo igual que en la chimenea grande en esta pequeña hay que quemar basura para producir el humo picadura de hojas de tabaco unos campesinos cultivan las plantas cuando las hojas están grandes las cortan y van haciendo un arrume con ellas una pila esperando que se sequen y que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas ¿dónde no? las cucarachas hacen el nido entre la faz del tabaco la cucaracha queda en embarazo le sale un huevo largo café por detrás y para que ese huevo no se confunda con el huevo de otras cucarachas ella vomita una baba pegajosa y con eso pega el huevo debajo de la baja para que no se confunda porque cada cucaracha conoce su vómito ratas ratones también hay en todas partes el ratón y la rata hacen la ratonera entre las dos del tabaco la rata es femenina por lo tanto tiene el periodo ¿y a dónde derrama esa sangre periódica? entre las ruas del tabaco ¿dónde más la va a derramar? queda en embarazo se le sube la fiebre vomita diarrea y orina ¿y a dónde orinea? diarrea y vomitea ahí entre las ruas del tabaco nacen ratoncitos pero como la alimentación es tan deficiente tabaco muchos mueren le salen gusanos ratónicos se les desprende la piel se pudren ¿y a dónde queda todo eso? entre las dos del tabaco ¿y a qué huele? pues vamos a mirar yo tengo aquí un cigarrillo y lo voy a encender para que recordemos a qué huele esa porquería de alas de cucaracha ratoncitos podridos piel de ratón huevos de cucarachas tripados aquí lo estoy encendiendo recuerda ese olor recuerda ese olor esa mierda sale hasta con silbido fétida fétida se llena de moscas ¿cómo te sientes? ¿cómo te parece esa porquería? asquerosa asquerosa yo estoy como bobito aquí afortunadamente afortunadamente tú tomaste una decisión inteligente terminó esa porquería terminó cada que sientas el olor o ves a alguien fumando te vendrá inconscientemente a la mente la imagen de toda esa porquería que eso tiene afortunadamente tú tomaste una decisión inteligente terminó a partir de hoy eres libre para disfrutar tu dinero tu salud tu bienestar libre terminó esa porquería ahora que eres libre vamos a liberarnos también de las culpas ve profundo a una culpa ya estás ahí ¿qué está sucediendo? estoy discutiendo me siento mal y que discuten sentimientos los sentimientos se sienten y son individuales son personalizados nadie puede sentir lo de otro nadie puede vivir la vida de otro nadie puede comer por otro nadie puede nadar por otro o sea que es una discusión bizantina discusión bizantina es una discusión que no conduce a ninguna parte hace muchos años allá en Italia estaban discutiendo en la universidad cuántos ángeles caben en la punta de una aguja alguien dijo 380 como los ángeles no tienen cuerpo no ocupan espacio y otro dijo no ya lo analicé bien 380 no 412 al otro día siguieron las discusiones lo mismo ya iban como en 7325 porque como no ocupan espacio según ellos todos esos ángeles caben en la punta de una aguja oiga ya iban como en un millón hasta que alguien dijo dejemos de tener discusiones de esas aquí en Bizancio eso no conduce a nada se llaman discusiones bizantinas tú puedes poner 20 millones de ángeles y eso caben porque no ocupan espacio cuántos seros puede usted poner en una cantidad todos los seros que quiera entonces le damos a discusión bizantina le damos a discusión bizantina retiremosla 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 fuera que vamos a colocar en ese espacio donde estaba la discusión bizantina eso mucha alegría mucha 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 puedes poner la alegría de leer la alegría de ver la alegría de escuchar la alegría de hablar la alegría de poder abrazar la alegría de poder caminar la alegría de poder montar en un columpio elevar una cometa ver un amanecer un amanecer es un renacer o sea que cada 24 horas todo renace de nuevo en cada amanecer entonces coloca eso mucha alegría y ahora como te sientes con alegría tranquilo claro es que la alegría la tranquilidad la paz ahora con la tranquilidad con esa paz ya puedes dormir bien es la culminación de un día de alegría es la culminación de un día de paz simplemente cuando te acuestas en la cama cierra los ojos no más y deja que Morfeo se encargue del resto vamos visualízalo en tu pantalla mental es de noche y te acuestas a dormir tranquilo relajado mientras Morfeo se encarga de lo que corresponde y duerme profundo cada día muy profundo ahora que duerme es plácido profundo ve profundo a la dimensión donde estaban las tristezas y encuentra alguna ¿qué encontraste? estoy mirando estoy mirando estoy mirando ojo con eso cuidado porque lo debes mirar pero con filtros no se refleja ah eso sí están mirando los reflejos del sol admíralos cuánta energía positiva hay allí ¿y cómo te sientes? encantado encantado ahora que ya salieron las tristezas que te sientes encantado busca profundo a ver si encuentras miedos ¿encontraste algo? ¿qué? miedo miedo al futuro pero vamos a hacer algo vámonos para el futuro vamos a hacer una proyección ¿cuántos años te quieres adelantar? 10, 20, 30 no te adelantes más de 66 20 entonces vamos al momento en el que tienes 44 años y observa que hay de tu vida me veo como una niña en los brazos descárgala descárgala ¿y cómo te sientes? alegre claro alegre feliz contento positivo ahora que estás alegre con tu niña ¿quieres avanzar más en el futuro? ¿otros 10 años? vamos al momento en el que tienes 54 estoy en la playa veo a mi hija y tengo un niño pequeño veo que tu hija tiene como 10 o 11 años ¿y cómo te sientes tú? bien ¿quieres avanzar más en el futuro o quieres regresar al presente? entonces regresa al presente o sea que ese miedo al futuro ya no lo necesitas porque es lo que llama un miedo sin bases fundamentales en el ejercicio lo puedes conservar sin meses más si quieres o lo retiras de una vez de una vez retiras fuera ahora sí coloca algo bonito en ese espacio puedes poner tu futuro si quieres puedes colocar mucha paciencia paciencia oriental porque paciencia es la ciencia de la paz paciencia puedes poner mucha constancia ¿cómo te sientes? no, bien súper de maravilla ahora que te sientes bien súper de maravilla positivo optimista ¿hay algo más que quieras cambiar para esa vida que hoy comenzaste para tus últimos 66 años? quiero saber de dónde vengo si tu maestro lo permite viaja por el cosmos viaja en el tiempo a tus orígenes ya estás allí mismo ¿Cómo vas? ¿Qué sientes allí? ¿Estoy? Estoy sembrando ¿Eres campesino? No ¿Qué siembras? Una semillita Siembro unas semillitas, no sé de qué ¿Y cómo eres allí? Soy alto ¿Soy alto? Soy negro Negro La época es vieja o reciente Época vieja ¿Puedes ver cómo te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Ya? Samir Samir ¿Qué nacionalidad tiene? El combo El combo Sí Sí ¿Con quién vives? Con mi familia Con mi familia ¿Y cómo es el lugar en el que vives también? Hay mucha tierra Hay mucha tierra Hay mucha tierra Mucho sol O sea, el lugar allí donde tú vives es muy seco Lugar seco Lugar seco El lugar allí donde tú vives es muy seco Hay mucho más El lugar aquí en el que vives es muy seco El lugar allí donde tú vives es muy seco ¿De qué estás enfermo? Bueno, Ramir, avanza al final ya de la vida, al momento en el que tu cuerpo muere. Y observa si te desprendes fácil de ese cuerpo. Sí. ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? Estoy en la luz. Ahora que estás en la luz, ¿qué consejo quisieras enviarle de esa dimensión a Gregory en la vida actual? ¿Qué valores? Sí, en realidad, Samir es mucha la diferencia, esa vida a esta. Sequía, aquí, mucha agua, mucha vegetación. Trabajo duro para lograr cualquier cosa, y aquí ya las cosas están hechas. Entonces, enséñale a Gregory a valorar, que valore lo que tiene. Que sea constante en lo que hace. Que sea paciente, tolerante. Cuando lo hayas hecho, me dices. Entonces, te voy a pedir un favor, Samir. ¿Gregory ya está preparado para regresar y comenzar a vivir con actitud optimista, positiva, los 66 años que le faltan? Sí. ¿Te encargas tú de despertarlo o lo hago yo? ¿Yo? Ok. Entonces, Samir, me despido para que continúes tu proceso en esa dimensión. La paz del universo te acompaña. Déjame con Gregory. Gregory, prepárate que vamos a regresar al planeta Tierra. A la dimensión en la que estamos. A ese vehículo terrícola que tienes. Ese cuerpo. Estoy con alguien. Estoy con alguien. Pregúntale quién es. Mi guía. Es mi guía. Pero me queda en silencio. Para que diáloges con él. Gracias. 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 Muchas estrellas. Gracias. 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 ¿Cómo te sientes? Dormido. Es que dormido, es que en ningún momento se durmió. Siento... Me siento bien. ¿Qué sensación tienes? como no sabía explicarte agradable si le hacemos la pregunta o no la pregunta que le hacemos a todos los que han estado fuera de esta galaxia la recomienda a otros extraterrestres permite compartirla bueno pues ahora si estamos en Barcelona, España hoy es 5 de septiembre del año 2017 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis clínica conocimiento que está a su disposición en nuestro sitio aurelomejia.com el mes entrante nos veremos en Chile, Argentina, Uruguay en noviembre de este año en Las Vegas Nevada el año entrante en enero en Dubái y luego en México, Montreal, Bogotá consulten la agenda en este momento estamos con María Dolores Ramírez quien es terapeuta aquí en Barcelona María Dolores nos puede dar tus datos para las personas que estén interesadas en una terapia si mi teléfono o WhatsApp que es mejor es el 635 con el 34 por supuesto delante de España 635 618177 y el email es dolores y o bajo rb3 arroba hotmail.com estamos en Medellín, Colombia compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio www.aurelomejia.com y también en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones encuentran videos nuestros estaremos el año entrante 2019 dictando cursos y seminario y atendiendo consulta en los diferentes lugares que voy a mencionar Bogotá Madrid Dinamarca Nantes, Francia México otros lugares consulten la agenda en nuestro sitio que he mencionado al comienzo www.aurelomejia.com entonces me despido hoy desde Medellín hasta la próxima